Manuel Delgado es doctor en antropología, un autor prolífico y un profesor dispuesto a sembrar la reflexiva controversia de la polémica. La verdad es que si ahora mismo me invitas a hacer un balance de expresiones de cultura popular en el ámbito festivo, pongamos por caso, que no impliquen un factor, un ingrediente de violencia, pues es que la verdad es que no se me ocurriría ninguno. Yo creo que si uno hace un repaso de las prácticas populares, festivas, incluso a nivel cotidiano, veríamos que ninguna está exenta de ese principio. Siempre se acaba rompiendo algo, colgando a alguien, matando a alguien, quemando algo, quemando a alguien, siempre se destruye, se mata, se agrede, siempre hay guerras rituales, siempre hay batallas, siempre algo tiene que morir. Por tanto, en el fondo parece que en efecto la cultura popular viva obsesionada justamente con ese recreamiento de la violencia. A la que atribuye en efecto, no olvidemos, una función social, que es justamente la de ser esa especie de mecanismo base de esa energía que hay disponible, siempre en cualquier momento podía ser recurrida para llevar a cabo una tarea que en el fondo sería de transformación. En la lógica del sacrificio está implícita la idea del trueque, damos algo para obtener otro bien, comparable o equivalente. Pero es curioso esto del sacrificio, porque hay un requisito que es innegociable en cualquier sacrificio, es indispensable que la víctima se preste a él, si no, no vale. No deja de ser interesante que en este caso ese acto de violencia suprema, cuya virtud generadora es insuperable, tenga que tener como requisito que sea la víctima la que en el fondo se preste, se entiende que felizmente, o mismo convencidamente a su propia muerte. Desde luego, un sacrificio en el que la víctima no se preste a su propia muerte no sería un sacrificio, sería una ejecución. Parece que la expresión de risa sardónica proviene de los sacrificados voluntarios, pero reacios a ser víctimas del sacrificio. Si son reacios, o cuanto menos si lo parecen, automáticamente el sacrificio no vale, no puede valer, es imposible. Un sacrificio al que la víctima acuda de una manera forzada, y te repito, es una ejecución, no es un acto de justicia, de justicia apiacular. No, no, que va, la víctima tiene que entender la necesidad, la urgencia, aunque sea desde el punto de vista de la puesta en escena. ¿Cómo ha construido la modernidad este discurso que tú llamas de acuartelamiento de la violencia, estando la violencia genéticamente incrustada en el comportamiento? Culturalmente incrustada en el comportamiento humano. Ahí estaría su peligrosidad. Ojalá la violencia humana fuera instintiva. Eso, créeme, sería mil veces menos dañino que la violencia que ejercen los seres humanos por razones nada instintivas. Apretar un botón y disparar un misil inteligente contra una sociedad y contra individuos que ni siquiera conoces, que no te han hecho nada, y además ni siquiera estando de mal humor, es algo que no se puede entender bajo ningún concepto, es una clave que no sea histórica, social y cultural, pero no instintiva. Pero básicamente por eso. Nosotros podemos permitirnos el lujo de pensar que la violencia nunca es una cosa nuestra. La violencia nos molesta, nos enturbia esa especie de placidez que creemos que es nuestra materia, la materia primera de nuestra cotidiana. Me viene en la cabeza todo este, el cine de David Lynch, ¿no? Que sabes que siempre tiene esa virtud, o el de Hanecker, ¿no? Que son autores de cine que justamente tienen esa virtud de ponernos siempre en manifiesto ese fondo oscuro al que la violencia no es nada ajeno. El mundo entero está sometido a condiciones infames de vida justamente por una violencia estructural y estructuradora, todavía peor, que se ejerce en nombre de nuestro bienestar y nos permite en efecto abominar de la violencia tantas veces como sea menester. Si ser conscientes que nuestra forma de vida se levanta, existe, porque la violencia se ejerce contra miles, millones de seres humanos y contra el planeta en su conjunto. Entonces, ¿no considerarías que estas formas domésticas de violencia sean manifestaciones patológicas, sino quizás estallidos por esa presión de negación? La violencia implica básicamente un acto de comunicación. Yo, por supuesto, que no creo que sea ni mucho menos el más recomendable, pero la violencia nunca es gratuita. La violencia básicamente es una forma de comunicación y los actos de violencia funcionan básicamente como si fueran signos o monedas. Es decir, están concebidos para circular. De hecho, si nos fijamos en el lenguaje que empleamos en la vida cotidiana para dar cuenta de los agravios de los que somos víctimas, ya indica una concepción, bueno, literalmente contable de la violencia. Me las pagarás todas juntas, ajustaremos cuentas, nos veremos las caras, como si fuera una especie de eso, digamos, de debe y haber que debe ser siempre más o menos equilibrado. O no, porque el fondo de ese tipo de, digamos, de dádiva, de don, hecho de bienes, no de bienes, sino de males, siempre acaba pagándose con usura. Siempre, digamos, devuelves más de lo que te han dado. ¡Vamos, Rai, vamos, vamos, Rai! ¿Tú verías en los grandes espectáculos deportivos una forma de exorcismo, de canalización, de la violencia o una forma de violencia? Es que es lo mismo. Es decir, pero, atención, ahora, bajo ningún concepto quiero que se me arrogue una idea que no es mía. De nuevo, es Norbert Elías, en un texto no menos clásico que se llama El deporte y el proceso de civilización, donde explica cuál fue la génesis de los deportes de competición entre equipos. Y lo hace necesariamente. Ahora, él lo que explica es que las olimpiadas en la Grecia clásica eran violentas, la gente moría. La idea de que el deporte no es violento y no implica violencia, sino de una forma simbólica, luego en la Grecia clásica no se daba. La diferencia entre guerra y deporte no siempre era clara. Para nosotros está claro que la violencia es una forma de enfrentamiento en el cual la lesión física deliberada está excluida. Pero, en todo caso, lo que sí que es cierto es que el deporte, los deportes, cuando menos los deportes de competición entre equipos, y no digamos las luchas individuales, son siempre, por definición, sucedáneos de la guerra. Pero, ¿qué hacen eso? Por una parte, evitan el enfrentamiento, pero al tiempo lo institucionalizan. En el fondo, ¿qué es una liga de fútbol? Una guerra de todos contra todos, sino justamente recordarnos que estamos en guerra. Y el fútbol implica eso, una forma de impedir la guerra, pero al tiempo, recuerdo, al tiempo de sacralizarla. Estamos en guerra. No nos matamos, pero estamos en guerra. Sí, probablemente en todas las ciudades europeas, a la misma hora, hay grandes multitudes concentradas en los estadios deportivos. ¿Qué haríamos con toda esa furia excedente que se libera en estos espectáculos? No, no me atreví a decirlo, por si acaso, porque siempre se pueden... Mira, en este universo nuestro, en este país, hay una maldición. En cuanto tú explicas una cosa, automáticamente la justificas. Yo no quiero que nos corresponde a la gente que trabajamos en ciencias sociales, es explicar los fenómenos sociales, socialmente. Desde luego, la violencia puede y debe ser explicada en clave social y cultural. Pero tienes siempre el riesgo de que en cuanto la explicas, alguien intuya que la estás justificando. Y tienes toda la razón. Claro, si de pronto no existieran ámbitos en los que la violencia recibe el derecho a existir, aunque sea de una forma alarmada, los deportes y las fiestas, que son su pariente cercano, pues vente a saber tú dónde existiría. ¿Y por qué la dificultad para identificar y reconocer estos síntomas? ¿Qué es lo que queremos negar con esta ceguera programada? Pues concebir la realidad como un western en el que siempre estamos del lado de los buenos y que podemos permitirnos el lujo de distribuir lecciones de ética, convertirnos en ejecutores de principios morales y, en efecto, tener siempre la convicción de que escogemos el lado correcto que detesta la violencia. Pero eso es parte de la comedia. Y es muy difícil reconocer que no tenemos ninguna garantía que en ciertas circunstancias cualquiera de nosotros podía pronto descubrirse como lo que ahora ni siquiera se imagina. Pero que yo qué sé, qué contingencia individual o colectiva podría perfectamente llevarnos a ello. Es que está, la gente que ha llevado a cabo atrocidades inimaginables, el torturador, por ejemplo, en una dictadura, no es un monstruo, no es un ser abyecto. Pero lo es desde el punto de vista moral, si quieres, ahora, pero estoy seguro que él piensa que él es un funcionario y que lleva a cabo su trabajo, incluso por el bien de las víctimas. Eso sí que, digamos, es lo que nos descoloca. El tipo ese no es un tipo violento, mata miles de personas, pero no es que no sea violento, es que ni siquiera está de mal humor. No tiene otra cosa, es un trabajo, mata gente. Actúa de una forma, pero repite, y no hay violencia. Tú no dirás jamás que ese piloto es un tipo violento, no es violento. Podrá ser, digamos, un asesino en masa, pero ¿violento o violento? De nada, hombre, para nada. Es más, sería incapaz de matar a una mosca. A diferencia de las formas ritualizadas tradicionales de violencia en el que la víctima debía dirigirse al cadalso voluntaria y alegremente, hoy las víctimas lo son en contra de su voluntad y nos producen ese sentimiento de piedad o compasión y de empatía con ellas. Sí, es todo porque hoy por hoy las violencias bélicas, los que pagan el pato son los no violentos. Hoy por hoy la guerra civil es una guerra a los civiles, que es interesante, ¿no? Como en el fondo se castiga especialmente a aquellos que creían que la violencia no iba con ellos. Este no se pronuncia, pero es que no puedo dejar de pensar. La experiencia de la Yugoslavia, hoy por hoy cualquiera puede acercarse a Sarajevo, está cerca. En coche tardas, no sé, un día y medio, tampoco mucho más. En avión menos, por supuesto, pero bien, que es una cosa que puedes practicar, ¿no? Y de pronto cuando pasas por Sarajevo o cuando, por ejemplo, haces apenas 10 kilómetros y vas a Pale, que está prácticamente al lado y que era una ciudad de los cheniks, entre comillas de los malos, que disparaban contra la gente que pasaba por la calle, y ves lo que te rodea y ves a la gente, y ves el paisaje, aún tienes presentes las ruinas, hay todavía marcas inequívocas de la guerra, y lo que te das cuenta es que esa gente no son gente de aspecto exótico que te podría dar la imagen de que pertenecen a ese mundo donde pasan las guerras, no, no, son, entre comillas, por supuesto, normales. Cuando digo normales digo entre comillas, digamos que su aspecto no es diferente del nuestro, son europeos, hay centros comerciales, multisalas de cine, y en cambio sabes perfectamente que esa gente fue víctima de una violencia atroz, que se ejerció contra individuos ordinarios que tenían el pecado, que habían cometido el pecado imperdonable por lo que parece de salir a pasear a la calle. Entonces, claro, es cuando tenéis conciencia de que la violencia siempre está ahí y que puede en cualquier momento emerger para llevar a cabo su tarea, que nunca es. Entonces íbamos a Pale y claro, los tipos que te servían el café podían haber sido los francotiradores. ¿Por qué no? Seguramente eran los francotiradores que disparaban desde las colinas que rodean Sarajevo. Y dice, ¿por qué no? Gracias por ver el video.